Perfecto, a nivel de senos paranasales, ¿qué vamos a ver? El desarrollo embriológico, desarrollo de neumatización, va a ser diferente para cada seno paranasal. Cuando el niño nace, vamos a recordar la mnemotecnia del ETMEF, que es la que siempre uso. Vamos a recordar que cuando el niño nace, ¿qué senos paranasales va a tener al nacimiento? Va a tener los etmoidales, que son estos de aquí, y va a tener los maxilares, que es este. Estos van a estar pequeñitos, no neumatizados, pero ya van a estar presentes al nacimiento. Conforme pasan la edad, miren, seis meses, un año, tres años, esto va a ir neumatizando poco a poco. Igual a nivel maxilar, seis meses, un año, tres años, seis, ocho años, doce años, te completa recién la neumatización. En cambio, el esfenoidal y el frontal ya se dan a edades más avanzadas, si ustedes se dan cuenta. Esfenoidal y frontal ya va a comenzar a una edad mayor. El niño neumatiza después del nacimiento, aparecen después del nacimiento. Esto ha sido pregunta de examen anteriormente. Para que estas secreciones, para que este seno paranasal funcione adecuadamente, debe de estar permeable, debe de estar abierto esta comunicación entre la cavidad nasal y el seno paranasal. Debe de estar permeable. Si ustedes tuvieran algún pólipo, algún quiste, algún tumor, se va a comenzar a acumular y se va a llenar de secreciones, ¿no? Lo que se conoce como una sinusitis. ¿A qué se refiere neumatización? Neumatización es ese proceso por el cual se llenan de aire nuestras cavidades de los senos paranasales, ¿no? Los senos paranasales van... Nuestra cabeza es sólida cuando nosotros estamos pequeñitos, pero conforme va creciendo nuestra cabeza, no puede continuar siendo sólida de hueso porque nos pesaría mucho, ¿no? Entonces, se llena de espacios de aire internamente que amortigüen ese peso, ¿no? Y ese proceso por el cual se va llenando de aire estos espacios se llama neumatización. Llenar de espacios de aire y hacer que la cabeza sea menos liviana, que la función nasal sea la adecuada, que las secreciones que se producen en los senos paranasales sean drenados adecuadamente. Lo del ETMEF significa, bueno, es una mnemotecnia para recordar la... Cronológicamente, desde donde empezamos en el nacimiento a tener presentes los senos paranasales. Cuando nacemos, ya tenemos senos paranasales etmoidales y maxilares, pero conforme pasan los dos años, los cuatro años de edad, recién van apareciendo esfenoidales y frontales. Entonces, de esta manera ya cuando tenemos, miren, 12 años o tenemos 15 años, ya podemos decir que a esa edad, pues ya prácticamente está culminando la neumatización, el espacio grande de aire dentro de la estructura ósea de la cara, ya se llenó de aire, ya completó su espacio. Eso es lo normal. A eso nos referíamos con esta neumatización. Recordar también que, aparte de que esto esté permeable en los senos paranasales, el movimiento de los cilios debe ser el adecuado en los senos maxilares, frontales, etmoidales, en todo. Y la secreción mucosa también debería ser adecuada. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con fibrosis quística, que es una patología donde no hay un adecuado movimiento ciliar, donde las secreciones son espesas, lo que sucede es que se dan sinusitis crónica. El paciente tiene sinusitis crónica. Es todo un cortejo sindrómico, pero lo que corresponde a torrino es eso. Entonces, aquí, en ese caso, por ejemplo, podríamos ver que están alteradas la limpieza nasal, ciliar, y las secreciones que son cada vez más espesas. Preguntas se han hecho aquí en el drenaje de los senos paranasales, y debemos de recordarlos bien. Es sencillo, es facilito. Ustedes lo que tienen que recordar, por ejemplo, que estos son los cornetes, ¿no? Esta es la pared de la nariz. Las dos tenemos pared lateral derecha, pared lateral izquierda, y tabique en el centro. Tenemos paredes, ¿sí? Si queremos analizar esta pared, por ejemplo, la pared lateral derecha, imagínense que se corta mi cabeza, y esa parte derecha es la que ustedes están viendo ahí. Vamos a tener que en la pared se encuentran los cornetes. Cornete inferior, cornete medio, y cornete superior. Estos cornetes, en sus axilas, en las partes inferiores, tienen espacios que se llaman meato inferior, meato medio, y meato superior. Perfecto. ¿Qué más? En el meato inferior, debemos de recordar que va a drenar el conducto lácrimo nasal. O naso lacrimal, es lo mismo. El conducto lácrimo nasal. Por eso es que cuando ustedes lloran, cuando ustedes están con alguna, con mucho lagrimeo, no sienten que se humedece su nariz, que comienza a caer. Es porque esa conexión hace que la lágrima, que está abundando, y ya no puede quedar en el saco lacrimal en los ojos, porque es mucha, comienza a vaciar por el conducto lácrimo nasal, a drenar por ahí. Entonces, la nariz se siente húmeda. Debajo del cornete medio, vamos a tener al meato medio. Y en el meato medio, vamos a ver que van a drenar, primero, el seno maxilar, que está ahí al costadito. El maxilar drena ahí en el meato medio. Las celdillas etmoidales anteriores, que son estas de aquí, también drenan en el meato medio. Y el seno frontal, miren, acá hay un cable, han atravesado un palito, para que vean que de aquí hasta acá se drena el seno frontal. Entonces, el meato medio es la zona, el complejo osteomeatal, así se llama, es donde drena la mayor cantidad de celdillas, de senos paranasales. Otro dato es que a nivel, pues, el seno es fenoidal y las celdillas etmoidales posteriores van a drenar a este nivel, en el meato superior. En este, recuerden que la diferencia es que las posteriores drenan en el superior y las anteriores drenan en el medio, en el meato medio. Esa vendría a ser una diferencia importante que de repente puedan preguntarle en algún momento, o pueda hacerlos confundir. Entonces, cada uno tiene su área para drenaje. Cuando nosotros queremos evaluar a un paciente, en algunos casos se pide radiografía de senos paranasales. No siempre. Por ejemplo, ¿a qué viene este comentario? Porque si ustedes tienen la sospecha clínica, que un paciente, por ejemplo, tiene una sinusitis, el diagnóstico de la sinusitis, chicos, es clínico. No necesitan una radiografía para iniciar tratamiento para una sinusitis. ¿Qué es una sinusitis? Es un cuadro que ya pasó la semana, las dos semanas, ¿no? Que ya no es un resfrío de tres días, de cinco días. Ya el paciente está con diez días de qué? De secreción nasal, amarillenta, verdosa, a veces maloliente. Dolor facial, bloqueo, no pasa el aire. El paciente te dice que no, siente que no pasa el aire por la nariz. La sensibilidad a los olores está disminuida. Ese es un paciente con sinusitis. Y ustedes pueden iniciar el tratamiento antibiótico en ese momento, ¿no? Cuando pedimos radiografías, bueno, en realidad los otorrinos ya más pedimos tomografías, pero probablemente cuando ustedes estén en sus centros, en el cerumo o en algún otra área que no hay tomógrafo, pedir su tomografía para ver si de repente, si están sospechando que esa sinusitis lo ha ocasionado, no sé, una poliposis nasocinusal, si lo ha ocasionado un tumor nasal, si hay alguna otra alteración anatómica que está ocasionando ese cuadro de sinusitis, ¿no? En ese caso, ahí es cuando nosotros deberíamos de pedir, ¿no? Y existen dos tipos de proyecciones que son las más usadas. La occipitomentoniana, que le va a ayudar a ver los senos maxilares y da una visión limitada, pero en algo puede aportar del seno esfenoidal. Y la otra proyección, que es la proyección occipito-frontal, y es para evaluar las cendillas etmoidales y el seno frontal, ¿sí? Para eso nos puede ayudar. Recuerden, pues, que las proyecciones van a depender de si estamos apoyando el mentón, si estamos apoyando la región frontal en el chasis radiográfico que vamos a tener cuando se toma la placa, ¿no? Tratamiento de la sinusitis, manejo antibiótico, ¿no? Pueden iniciar con amoxicilina, con ácido clavulánico, por ejemplo, cada ocho horas por siete días y sus lavados nasales. Ese es el manejo de una sinusitis. Anatomía nasofaringe, para que recuerden cómo es la proyección de la cavidad nasal anteriormente hacia la parte posterior en la naso, la cavidad oral con la orofaringe, acá tenemos las amígdalas palatinas, ¿no es cierto? Y la cavidad, la laringe, pues, con la hipofaringe. Si vemos, ya hemos visto la pared lateral de la nariz, ¿no? Ya hemos visto los cornetes, los meatos, los drenajes de los senos paranasales. Ahora nos toca ver el tabique. El tabique es aquello que separa, es como decir, una pared que separa dos ambientes, la sala del cuarto, por decir, el cuarto del baño, ya. Esa pared es el tabique nasal, ¿no? Y está formado por cartílago y está formado por hueso. En la parte más ántero, inferior, es cartílago. Y en la parte más posterior e inferior, es hueso. Entonces tenemos, miren, parte del septum nasal es la lámina perpendicular del etmoides, es el bómer, es la cresta maxilar, es la maxila, es los huesos propios nasales, es una parte. Porque de aquí, si ustedes se tocan su nariz, la parte más caudal, más inferior de su nariz es cartílago, ¿no? Lo que está arriba del dorso, en el dorso nasal, eso sí es hueso. Esos son los huesos propios nasales. Pero la parte más inferior es cartílago. Muy bien, lo siguiente es que en nuestra nariz, pues nos va a servir, como ustedes ya saben, para calentar, filtrar y humedificar el aire. En calentar, humedificar y filtrar, nos ayudan los cornetes, nos ayudan los cilios, el epitelio respiratorio que tenemos en nuestra nariz, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Y también tenemos una función sensorial, una función de olfación. Y eso se da, pues, en el techo de la fosa nasal, ¿no? Acá tenemos el techo. Y lo que vemos es que tenemos neuronas que se encargan de recibir estos péptidos odoríferos ante un perfume, ante, no sé, el gas de la cocina cuando se escapa, una comida malograda o algo a lo que ustedes estén expuestos. Entonces, estas neuronas captan esos olores, atraviesan la lámina cribosa del etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y van a llegar hasta el bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio y van a llevar esta información hacia el sistema nervioso central. Ok, entonces, en el sistema nervioso central va a decir, a ver, este olor corresponde a flores, este olor corresponde a comida malograda, ah, no, emergencia. Este olor corresponde al gas que se está escapando en la casa, emergencia. Entonces, es importante tener una adecuada olfación. De repente, nosotros que tenemos la olfación normal, no nos damos cuenta, pero cuando tenemos pacientes que han tenido problemas con esto, han comido comida malograda, sin darse cuenta, han estado expuestos a accidentes domésticos con el gas que ha podido explotar, y no lo han sentido, entonces van a buscar ayuda, ¿no? Porque eso ya les está repercutiendo en su salud y en su vida. Perfecto. ¿Qué otro punto más importante en la nariz, no? Ya hemos visto la estructura anatómica, cartilaginosa y ósea del septum y de la pared. Ahora vamos a ver qué lo recubre. Lo recubre una mucosa que está bastante irrigada, ¿no? Tenemos vasos, aporte vascular que forman plexos, ¿no? Tenemos plexos, el plexo de Kieselbach, que es el más conocido, ¿no? Por ustedes. Tenemos también a la arteria esfenopalatina, junto con la arteria etmoidal anterior. Son de las más importantes que se encargan del aporte vascular en la pared lateral de la nariz, ¿no? Y en el septum tenemos ramas de la arteria labial superior y tenemos también ramas de la esfenopalatina. Entonces, cuando ustedes tenemos, de repente en algún examen, venga, tipo casos clínicos, ¿no? Tenemos preguntas sobre si es un niño el que está sangrando, si es un adulto el que está sangrando. Todos esos datos a nosotros nos aporta información sobre ya pensar si se trata de qué área sangró. Si sangró Kieselbach o si sangró esfenopalatina, ¿no? Generalmente, si se acuerdan del meato medio que teníamos aquí, ¿no? El meato medio, cuando el sangrado es por delante, si el punto de sangrado está por delante de este meato medio, hablamos de un epistaxis anterior, pero si está por detrás del meato medio, hablamos de un epistaxis posterior, ¿no? Ahora, generalmente las epistaxis anteriores, ¿no? Que se corresponden con el plexo de Kieselbach, es más frecuente en jóvenes o en niños. Mientras que la esfenopalatina es más frecuente en adultos. Estos sangrados que son anteriores, que nosotros podemos observarlo con un espéculo nasal y un frontoluz con su linternita, y vemos que está sangrando el punto, al ser más accesible, hace que sea más sencillo de tratar. En cambio, imagínense que les comience a sangrar de la parte más posterior de la nariz. A ver cómo lo van a ver. Tendrían que entrar con una cámara, o si no, de lo contrario, intuir cuando ven que el sangrado es posterior y no cae nada hacia adelante y no encuentran el punto adelante y de esa manera, ¿no? Pero son más complejos de tratar. Los sangrados posteriores son más difíciles de manejar, ¿no? Es más en adultos mayores. Y así podríamos poner una serie de características a las epistaxis, ¿no? Las más frecuentes son las epistaxis anteriores. Las menos frecuentes son las epistaxis posteriores. Lo del meato medio que dije del límite entre la epistaxis anterior y posterior, ¿no? Para que nos ayuden en saber por qué a veces hay sangrados que se dan en esta región. Entonces, ¿qué me ayuda a saber si es anterior o posterior? La zona que sangró, ¿no? Si está por delante del complejo osteomeatal, del meato medio, entonces estamos hablando de una epistaxis anterior. Si vemos la proyección, la proyección de los senos paranasales cuando vemos de frente o de perfil a un paciente, si lo vemos de frente, pues encontramos que los senos frontales están superiores a nuestras órbitas, en la región más alta de nuestro rostro y los senos maxilares están al lado de nuestra nariz. Eso es lo normal y por debajo de nuestra órbita, de nuestro ojo. Etmoidales, ¿no? Nos ponemos de perfil para verlos. Hay etmoidales anteriores, etmoidales posteriores y por detrás está el complejo osteomeatal. El seno esfenoidal, ¿sí? Entonces, el más anterior es el seno frontal y el más posterior es el seno esfenoidal. Todos estos senos paranasales están recubiertos por epitelio respiratorio, ¿no? Que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco. Este moco que está discurriendo por toda nuestra superficie de la mucosa nasal y paranasal, entonces tiene una capa que se llama gel y una capa que se llama sol. La capa sol es donde están las microvellosidades, ¿no? Esos cilios del epitelio respiratorio que se andan moviendo. La capa gel, pues, es la que se discurre, la que se moviliza, la que se expulsa, la que se deglute, ¿no? Y que, si vemos aquí en una, hacemos un corte, este es un cornete. ¿Se acuerdan que hablamos de los cornetes? Los cornetes inferiores, medios, superiores, que tenemos a los lados. Ya, si tenemos el cornete inferior y le hacemos un corte histológico, vamos a ver que van a tener lagos, lagos, espacios que se van a llenar de sangre dependiendo de la humedad, de la contaminación, de si es un paciente alérgico o no. Entonces, es como un tejido eréctil, ¿no? ¿Se acuerdan de los cuerpos cavernosos? Ya, algo así. Se llenan de sangre y el paciente, lo normal es que no lo sienta, ¿no? Pero hoy se lleva a cabo el ciclo nasal. Cada tres horas, cada cuatro horas, aumenta de tamaño el cornete, baja, aumenta el otro, baja y así, ¿no? Se van turnando ambas fosas nasales. Y se va llenando de sangre y va disminuyendo. Esto también ayuda a calentar el aire que está atravesando nuestra fosa nasal. Y en una microfotografía electrónica, vemos los cilios que recubren la mucosa nasal o paranasal. ¿Qué estructuras forman el complejo osteomeatal? Tenemos estructuras como la desembocadura del seno frontal, la desembocadura del ostium del seno maxilar, la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores. Esto es solamente para recordar, pues, que el conducto lacrimonasal va a drenar en el meato inferior, ¿no? Eso es para, y lo pongo, le echo una diapositiva aparte, porque ha venido en un examen de admisión, ¿no? Cornete inferior. Debajo del cornete inferior está el meato inferior, desembocadura del conducto lacrimonasal. Cuando examinamos una cavidad nasal, lo hacemos ayudado de un frontoluz que nos brinda esta paridad, puede ser amarilla, luz amarilla o luz blanca, pero que cuando nosotros aperturamos con el especulón nasal nos va a permitir ver cómo está el septum, si hay lesiones, si hay un punto de sangrado, si hay tumores, cómo están los cornetes, si hay secreción purulenta, ¿no? Igual, si examinamos la cavidad oral, cuando ustedes hagan su examen físico a los pacientes, lo ideal es que tengan, bueno, si no se pueden comprar un frontoluz, una linterna, y puedan observar la garganta, ¿no? Revisan con su baja lengua y no solamente se dirijan directo a las amígdalas, ¿no? Tienen que ver cómo está la pared faringea posterior, cómo está la lengua, la base de la lengua, los carrillos, las encías, las piezas dentarias, el piso de la boca es importante, ¿no? Palparlo, una palpación bimanual, ¿no? Con un guantecito y en la parte inferior palpar las glándulas, la glándula submaxilar. Vemos si en el conducto hay cálculos, a veces se sienten como piedritas también, entonces vamos palpando para ver cómo está constituido. Y en este examen físico cervical vamos a tener tres imágenes, ¿no? En estas tres imágenes vemos cuáles son las correctas y cuáles no son correctas. Dentro de las incorrectas de cómo examinar a un paciente vamos a tener cuando lo hacemos del lado anterior, ¿no? Cuando ustedes examinen un paciente a nivel cervical y si quieren palpar tiroides, hagámoslo desde la parte posterior del paciente, ¿no? Como es en la primera y en la tercera imagen que se han colocado por detrás y palpantón, palpar de una manera sistemática, ¿no? Ustedes pueden iniciar debajo del mentón por recorrer todo el maxilar, llegan al ángulo y ahí van por detrás del músculo esternocleidomastoideo y pasan hacia la región clavicular, revisan todo, van palpando y de ahí retornan por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Luego terminan en la línea media, ¿no? De arriba hacia abajo. Y de esta manera, pues van a estar evaluando las cadenas ganglionares. Cada una de ellas, pues, se relaciona con alguna patología a nivel laringio, a nivel faringio, en cabeza y cuello, alguna adenopatía que nos pueda dar alguna indicación de que algo está ocurriendo a nivel de cabeza y cuello, ¿no? De esta manera nos va a dar, vamos a tener una información integral y ordenada. A nivel laringio, pues, tenemos que recordar que este órgano nos va a servir, pues, para la afonación y nos va a servir para la ventilación también, para dejar que el aire pase adecuadamente. Si nosotros observamos la laringe, vamos a ver, pues, que está compuesto, es una estructura muscular, cartilaginosa, con ligamentos también que van a estar uniendo y movilizando diferentes estructuras para provocar que el paciente pueda hablar, pueda afonar, pueda respirar adecuadamente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cartílagos, ¿no? Los cartílagos los vamos a tener, por ejemplo, simétricamente distribuidos, como son los corniculados. Vamos a tener un par de estos cartílagos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los cuneiformes, que los tenemos igual a la derecha y a la izquierda. Y vamos a tener los aritenoides, también, derecha e izquierda, ¿no? Todos estos unidos también por ligamentos, por ejemplo, ligamento cricoaritenoideo. Tenemos a la lámina cricoides, a los ligamentos también que se unen acá. Y dentro de los cartílagos impares vamos a tener a la epíglotis, ¿no? La epíglotis es un cartílago impar, al igual que el cartílago en forma de escudo, que tenemos el cartílago tiroideo, ¿no? En varones más prominente que en mujeres, ¿no? Es lo que se le llama la manzana de Adán también. Y todo ello, importante, porque si ustedes realizamos un corte a nivel de esta laringe, un corte coronal, ¿no? Vamos a tener aquí la epíglotis, ¿no? Y las bandas ventriculares y los pliegues vocales. Bandas ventriculares son también conocidas como cuerdas vocales falsas. Los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? ¿Cuáles son, si ustedes lo ven en esta proyección, que esta es una endoscopía laringea que se le ha hecho a un paciente, ¿no? Es una endoscopía, entramos con una camarita y observamos los movimientos, las estructuras de la laringe. Estas vendrían a ser las cuerdas vocales verdaderas y estas de acá al costadito, las cuerdas vocales falsas. ¿Qué nos ha venido de preguntas en esta área? Nos han preguntado sobre este espacio, el ventrículo laringeo. Eso nos vino de pregunta. Y decía, ¿cuáles son los límites, no? Del cartílago, del ventrículo laringeo. Entonces, a nivel superior, su límite es la cuerda vocal falsa o banda ventricular y en la región inferior es la cuerda vocal verdadera, ¿sí? Entonces, importante esta área porque es justamente este límite, ¿sí? Es este límite que también lo revisamos cuando entramos a hacer una endoscopía de la laringe. Observamos si hay presencias de tumoraciones, ahí hay un epitelio de transición el cual puede ser asiento de algunas neoplasias, ¿no? Esta, si es que estuviera afectado o no, el ventrículo laringeo con alguna tumoración, vamos a, en nosotros, ¿cómo se va a traducir? En que de repente la cirugía o el abordaje ya va a ser un poco más extenso, va a ser una cirugía más agresiva, una cirugía más receptiva, por decir así, más cruenta. Entonces, porque ya no solamente se está delimitando la lesión o la enfermedad a solo la cuerda vocal, ¿no? Sino que ya está saliendo a otra área más importante que puede ser el ventrículo laringeo. Si hablamos de la inervación de la laringe, debemos de recordar, pues, que va a estar dada, sobre todo, por el nervio laringeo inferior recurrente. O sea, el décimo paracranial a través de esa rama. ¿Y qué es lo importante aquí? Que el nervio laringeo recurrente, pues, inerva motoramente la totalidad. Imagínense que son todos menos uno. Siempre hay un excepto, ¿no? En estos músculos. Entonces, el excepto, ¿quién lo da? ¿Cuál es el único músculo? Y así ha sido pregunta de examen varias veces y en varios tipos de exámenes. El único músculo que no es inervado por el laringeo inferior o recurrente es el músculo crico-tiroideo. Todos los demás músculos sí lo son. ¿Quién inerva el crico-tiroideo? Lo inerva el nervio laringeo superior, ¿no? ¿Quién aparte de tener una función motora también tiene una función sensorial? Va a dar sensibilidad a la región supraglótica de la laringe, por encima de la glótis.